invocadores quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio los invito a conocer g2a la mejor tienda de videojuegos online además usa el código las para un cashback muy muy especial link en la descripción de este vídeo que invocadores sean todos ustedes bienvenidos amigos perdón muchachos nada más que pedir disculpas por mis días de ausencia dos días fuera estuve en santiago de chile por international business meeting pero ya volví de mi international business meeting y estoy de vuelta para traerles toda la opinión toda la acción y evidentemente el mejor side show de lo que es world's 2021 me perdí la definición de un grupo la definición del grupo que se definió el día de ayer hoy ya lo vi completamente así que estoy estoy feliz estoy feliz estoy serio estoy maduro y estoy responsable para poder compartir con ustedes así que comencemos muchachos comencemos a ver para qué voy a ser tan pelotudo hablar de las jornadas hablemos de los grupos que están definidos porque hasta el día de hoy ya se han definido tres grupos muchachos también daremos un repaso al piquen que creo que vamos bueno bueno el grupo hace definió con damon kia y cloud nine clasificados cloud nine sin lugar a dudas la sorpresa tuvo una jornada espectacular forzó tiebreak y finalmente terminó clasificando que quiere decir de cloud nine un equipo que tiene más mística que mi hermana es impresionante lo de cloud nine realmente es para para aplaudirlo no no sé es maravilloso de verdad damon kia no es sorpresa que esté ahí todos los esperábamos lo que es sin sorpresa es como se desinfló fan plus phoenix último quedó quedó debajo de rogui si escucharon bien debajo de rogui quedó fan plus phoenix para mí sin lugar a dudas la gran decepción de este world y podría llegar a ser incluso una de las grandes decepciones de la historia de los mundiales de league of lanes a fan plus todo lo poníamos mínimo llegando a semifinales desastre la participación de fan plus phoenix en este world desastre también para la lpl y yo asumo desde ya que a este equipo le van a meter más mano que a mi hermano no me van a meter más mano que a tarjeta vip de verdad no sé yo lo veo yo lo veo complejo muy bien pasemos a hablar del grupo deja no confiaban pelotú 3 chihuahua y quedó primero evidentemente le ganó un partido dual gaming muy bien muy sólido se pintaba que se iba a forzar un tiebreak ahí pero finalmente one hundred thieves que no de dónde salieron pero finalmente salieron y le ganaron una partida de dj con ellos ya completamente eliminados pero le permitieron a chihuahua tener el primer seed porque es importante porque de esta forma chihuahua se enfrentaría ante un rival en teoría en teoría más débil en siguiente en la siguiente fase edward gaming clasifica segundo one hundred thieves queda tercero con una participación honestamente y voy a ser sincero respecto a este equipo más que aceptable en términos de lo que es norteamérica honestamente y detonation focus me que bueno le detonaron todo el focus me muy bien pasemos al grupo c que es el grupo que se definió el día de hoy en el cual royal never give up quedó primero quedó primero no exento de complicaciones porque hoy día amaneció enchufaditos chubis por y honestamente los complicaron dio la sensación incluso en algún momento que jangua iba a pasar el primero porque hoy chubby muchachos estuvo flying era una butterfly era una hoy día chubby no sé se levantó con el pie derecho le dieron un buen desayuno vaya a salir uno lo que pasó con chubby pero de verdad un fenómeno un gran hoy día chubby era un gran no fallaba nada así que bueno de todas formas falló al final y finalmente royal never give up clasificó hang one life is porque quedó en segundo lugar será el segundo cid y abajo las pese que talón y eso me parece una participación decente 3 a 3 dio pelea pero evidentemente no está a nivel de estos equipos como coreanos y chinos y la gran decepción sin lugar a dudas fanatic y fanatic hoy a ver si fue un mundial desastroso si pero yo creo que la victoria porque hubiera una victoria el día de hoy ante rng maquilla maquilla bastante el resultado de fanatic porque le da una victoria ante un equipo importante y además hay que para hacer la evaluación hay que meter todos los ingredientes a la juguera e ingredientes también hay en el sentido de que es un equipo el cual perdió su edad de gary en el último momento jugando con un suplente bueno es evidentemente se entiende el bajón de rendimiento aunque aún así es decepcionante porque fanatic es un hombre con mística es un hombre con mística y uno asume que iba a estar un poco más arriba así que bueno son cosas que pasan así se dio así es el fútbol así es el league of legends y bueno que le vamos a hacer y mañana tendremos la definición muchachos del grupo de si el grupo de matt lions y yen y y también de lmg es por el team liquid a ver por ahora el gran favorito a llevarse el grupo ex jeng y en mi opinión jeng y pero hay que ver cómo además jeng y es un especialista en el chofe frío o sea hay equipos pecho frío y viene jeng y automáticamente luego lmg para mí un equipo que de verdad tiene todo para clasificar todo 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 para clasificar y evidentemente también tenemos a matt lions que si no pasa matt lions o sea europa tendría escuchen bien escuchen bien y afirmense y agárrense los pantalones de verdad pero agárrense los si mañana matt lions no pasa oficialmente en este mundial norteamérica tendría una mejor participación que europa es decir este año podría ser el año de na sobre europa en un mundial de league of legends y matt lions mañana no solamente se juega la clasificación se juega la reputación de league y probablemente los memes de todo el año así que matt lions tiene que salir con todo y evidentemente también está team liquid que honestamente parece un perrito chiquitito que está entre medio de las balas es una cosa de locos pero bueno si mañana llega a clasificar matt lions me parece que matt lions dng matt lions lng quiero creer que es la opción más lógica en este grupo pero da la sensación de que podría ser un gen g lng y los otros dos para tu casa pero evidentemente en este mundial están pasando muchas cosas raras y no me parecería extraño que por ahí pasa matt lions con con team liquid no sé mucho mañana es un grupo abierto en el cual me parece que los equipos no tienen margen de error bien muchachos hagamos un pequeño paseo a cómo va el pique evidentemente el grupo a se nos fue a la poronga en el momento de que fan plus fénix se fue al final y se nos desorganizó todo solamente cinco puntos rescatamos de ahí el grupo de grupo que tenemos perfecto el grupo se grupo que le atinamos a los dos primeros lugares yo no pensé o sea yo sabía que fanatic iba a caer no iba a pasar sin upset pero no pensé que iban a jugar están para el norte y van a quedar último y mañana es este grupo que está honestamente muy abierto yo fui por el lng matt lions pero podría ser gen g matt lions desordenarse todo ojalá que team liquid quede último a ver en líneas generales cómo decirlo el pique recomendado by tito last pick está con 31 puntos o sea las personas que me copiaron tienen exactamente 31 puntos están en el 5.7 por ciento mejor o sea estamos de top 5 para arriba las personas que que siguieron mis yo honestamente creo que con el grupo de mañana podríamos terminar acá en un cuarto lugar incluso si por ahí erramos creo que podemos terminar como en el en el cuarto grupo porque podríamos superar la barrera de los 34 puntos fácilmente fácilmente incluso si me apuran la de los 39 así que dentro de todo el piquen de tito last pick siempre no este año no viene espectacular como porque el año pasado fue espectacular este año viene bien y de hecho si ustedes lo comparan por ejemplo con las celebridades que son amigos gira 28 29 tito last pick con 31 amigos max quien es maxi no sea tito last pick por sobre la media claramente y en los en los en los en los de nosotros por ejemplo aquí tenemos el de las fixitos que hicimos en el canal me está ganando si a humau y estamos quintos estamos quintos así que interesante y en el grupo de latam es por vamos por ahora en el oposición número 12 y central y fox tiene 36 puntos así que como pueden ver vamos ahí vamos a ver qué pasa mañana muchachos pero está buena la cosa está buena la cosa bien amigos espero que este vídeo les haya gustado si es así dejen sus lentes y sus que trajen likes como siempre yo soy el last pick y nos vemos hasta la próxima bye bye